Hay ciertas cosas que escucho mucho de la gente. Yo no tengo que cambiar para adaptarme a lo que los demás crean mejor. A mí, que me quieran como soy. Yo soy así y ya. O cuando les das consejo y los pasos a seguir, y les dices exactamente qué hacer, te dicen, es que yo no soy así. Y bueno, vamos a hablar de esto en relación a conseguir mujeres. Pero en realidad, esto aplica para todos los aspectos de tu vida como hombre. Cuando le dices a alguien, oye, debes ser más seguro de ti mismo. No te debes ver nervioso. Debes acercarte con confianza y naturalidad. Debes acercarte más seguido para que se te empiece a ser normal, etc. Y te contestan, no, es que yo no soy así, no quiero. Y ellos se sienten muy orgullosos de que no tienen que hacer esto y esto y esto para que alguien los quiera. Ellos no tienen que esforzarse. Y como no tienen que esforzarse, pues ellos son mejores que los que sí hacen el intento, ¿no? A ellos, alguien los va a querer justo como son. Amigo, amigo, amigo. Si tú eres de los que piensan así, vengo a decirte una cosa. Tienes razón. ¿Qué? Sí, tienes razón. La verdad es que con el tiempo, alguien te va a querer así como eres. Así se conocieron tus abuelos y mucha gente de antes. Pero en lo que eso te pasa a ti, aquí te dejamos unas páginas de internet para que te entretengas. Porque vas a esperar un buen rato. Compra crema. En serio, si estás dispuesto a defender tu postura de que tú, en especial tú que estás viendo este video, tú eres inseguro, cerrado, miedoso, te da pena o hasta miedo acercarte a una mujer que te gustó para hablarle, y te sientes orgulloso de que no necesitas cambiar eso, déjame decirte que estás en todo tu derecho a pensar así. Pero es una pendeja. Tú empiezas a ser tú mismo cuando dejas el miedo atrás. El miedo al que dirán los demás. El miedo a que te rechacen o hasta te insulten. El miedo a fracasar. Cuando pierdas esa inseguridad, es cuando en verdad vas a ser tú mismo. Y cuando las personas en tu vida van a conocerte de verdad. Y no a esa versión reprimida y pitera de tu persona. No me salgas con la mamá de que tú no eres así. De que es más natural ser inseguro y nervioso. Esa no es la naturaleza del ser humano. Eso se te ha indoctrinado en tu cerebrito cada que eres aplastado por la maldita vida. En pocas palabras, no puedes aferrarte a decir que ser debilucho y miedoso es natural para el hombre. Y que tú simplemente eres así. Porque no, no es natural. Y ese no eres tú. Ayúdanos a hacer más videos suscribiéndote a este canal y dale click en el botón me gusta. Coméntanos en la parte de abajo. ¿Has perdido alguna oportunidad por tu timidez? Yo soy Christopher. Amigo, amigo, amigo. Bueno.